Queridas costureritas y varones amantes de la costura, ¿tienen algo que les sobre? ¿Una mantita? ¿Algo chico? Mi nombre es Javiana Marquezine y con ustedes abrigo a partir de una manta. Y aquí lo podemos ver en Fernanda. Básicamente es un rectángulo con un orificio para poder pasar la cabeza. Fíjense que tiene mucha tela para cubrir los brazos sin limitar el movimiento y ahí podemos observar la abertura en el escote con un pequeño detalle de lana que ahora lo vamos a ver. Realmente es muy práctico. Es una especie de capa protectora para el frío o para alguna otra inclemencia del clima donde vivamos. Y bueno, por lo menos en nuestro país lo empezaron a usar los gauchos y hoy se impone. Y en este caso le hice unas pequeñas costuras debajo de los brazos para que esto se mantenga en su lugar. Marielena, una amiga, tenía una mantita y me dijo, toma, hace lo que quieras. Y aquí lo tienen. Un abrigo muy sencillo. Comenzamos. Les dejo estas medidas que son de guía. Les repito que ya venía hecha esta manta con los bordes ya hechos, pero si no lo tienen, lo pueden por supuesto realizar ustedes y comprar la tela que quieran que tenga abrigo. ¿Qué es lo que hacemos? Doblamos la tela por su mitad. Volvemos a doblarla por su mitad para acomodarla. Vamos a acomodarla bien. Como no es un cuadrado, fíjense, esto es una de las cosas más importantes que me queda. Un pico para un lado y otro pico para el otro. Una vez entonces que tenemos esto entendido, porque es una de las razas más lindas por ahí que tiene este abrigo, lo doblamos por su mitad porque vamos a comenzar a hacer la abertura para poder pasar la cabeza. ¿Qué medidas vamos a tener en cuenta acá? Voy a dar unas medidas de guía. 3 centímetros hacia abajo, como bajada está bien, y 11 centímetros de abertura está bien. Ante la duda, siempre háganlo más chico y después lo podemos abrir. A la inversa ya no tiene mucha solución que digamos. Perfecto, entonces tenemos acá la abertura para la cabeza, pero como quedó un poquito cerrado para mi gusto y yo quería darle una gracia en la parte del frente, lo que hice fue abrir toda la prenda, buscar bien el orificio y la forma que va a tener, cuáles van a ser los hombros, ya que esto es un óvalo, y le realicé en el centro una costura, perdón, un corte, un corte que con 10 centímetros, 12, ya es suficiente y me queda una especie de escote en B. Fíjense qué sencillo. Y otra cosa que quiero que vean y que presten atención es el hombro. La pregunta que yo les hago, ¿tiene manga? No tiene manga, tiene una trampa que simula tener manga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí me lo coloqué, me gustaría que vean cómo vamos hasta ahora. Esa abertura en el escote, las manos que todavía se me escapan, la punta que va en diagonal porque dijimos que es un rectángulo y no es un cuadrado, pero la manga está muy larga. ¿Qué es lo que hice? Tomé la tela, la subí hasta el hombro, hasta donde me gusta que se vea la mano, ahí lo repito, tomo tela, lo subo hasta el hombro y voy a hacer unas puntadas a mano porque yo no tenía máquina de coser este día, ¿eh? Así que puntadas a mano, ahora me lo estoy sujetando con un alfiler y vamos a hacer unas pequeñas puntadas a mano hacia la parte de adelante, por supuesto, siempre cerciorándome que me gusta hasta donde llega, después le vamos a coser un poquitito allá abajo, ahí les muestro entonces el hombro, cada uno, cada una se lo coloca en el hombro y voy a coser hacia adelante y hacia atrás, con 10 centímetros hacia adelante y 10 hacia atrás, suficiente y me va a dar esa forma de hombro. Acá lo tenemos en la mesa abierto y sujeto con alfileres, puntadas a mano en el mismo tono y del lado del revés, fíjense que queda como una aleta, a ver si la podemos ver bien. Ahí entonces está la mano colocada para que puedan ver, no son centímetros que no le voy a dar la medida porque cada uno, cada una dijimos que lo, se lo hacía donde esté su hombro, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer con esta aleta para darle más forma entonces a nuestro hombro? Lo que a mí me gustó es realizar un doble doblez y coserlo también a mano, ahí tenemos, a ver, eso que tenemos es esa aletita, lo doblamos en todo ese largo y lo sujetamos con alfileres y también le vamos a dar unas puntaditas a mano. Esto es lo único que forma el hombro, unas puntadas escondidas si pueden o siempre el mismo tono, como es una tela de lana, esto es lana básicamente, va a quedar bien y ahí lo están viendo entonces en el hombro que calza bien, parece una manga pero no lo es. Y seguimos con el escote, lo que hice por supuesto fue darle como unas puntaditas a mano porque no se me deshilache y una vez que tenemos esto con lana y realizando simplemente una trenza vamos a ir cosiéndolo todo en el contorno también con puntadas escondidas dejando exceso de esa trenza donde podemos anudar y dejar los flecos. ¿Qué es lo que nos falta? Simplemente coser o una puntita, pueden coser en el puño para que no se abra o un poco más como cosillo 25 centímetros que forman una manga. ¿Les gustó? Espero que sí, con qué poco podemos quedar totalmente actual, tendencia, es práctico, es sencillo, lo podemos poner sobre cualquier ropa que tengamos porque es tan amplio que va sobre cualquier look que ya tengamos. Un abrazo enorme, muchísimas gracias a Fernanda por habernos mostrado hoy cómo queda y a Marielena por supuesto que también me dio la mantita. Nos vemos la próxima y recuerden que cosiendo aprendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!